El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, participará en la reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores ANSEA, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y China, en celebración del 30º aniversario de la relación de diálogo. Según informó ayer domingo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, quien añadió que el canciller chino también participará en la sexta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Cooperación Lanzang-Mekong en la ciudad de Chongqing. Las reuniones serán copresididas por Wang y diplomáticos de los países pertinentes de la ANSEA del 7 al 8 de junio, según el portavoz.